... Creo que ese no es el problema de fondo, creo que debe ser interés de la prensa nacional e internacional porque creo que se llegó a esta situación y que se conozca un poco de lo que es nuestra organización. Fue un momento de shock, muy difícil evaluarlo. Fue un estruendo, inmediatamente detrás del estruendo ametralladoras que sonaban y todo el mundo cuerpo a tierra. ¿Y usted con su esposa temió por su vida, por la de ella? Sí, por supuesto. Gracias.